Este chico sí que cree en Dios y merece un respeto, porque es tan católico como ustedes. Respecto a las terapias de conversión, mire, en 2019 nos contactó, antes incluso de que se produjese el escándalo con un periodista infiltrado que dio cuenta de cómo se desarrollaban esas terapias, nos contactó un chico, que es este, el autor de este libro, efectivamente, Iván León, que haya sido citado aquí. Y nos contó su experiencia en primera persona, y fue demoledor, porque estaba asustado, estaba arrasado, se encontraba muy mal, por lo que había vivido en aquel centro de orientación familiar de la diócesis de Alcalá. Y nosotros, yo en persona y otros colectivos por separado, pusimos unas denuncias ante su consejería. Y esas denuncias han caído en saco roto, y tres años después no sabemos absolutamente nada, porque ustedes no han movido un dedo para que los responsables de la diócesis de Alcalá estén donde tienen que estar, que es sancionados duramente por una infracción muy grave que está tipificada en el régimen sancionador y que merece la máxima sanción que existe. No han hecho absolutamente nada, dicen que no tienen pruebas. Lean este libro, lean el testimonio completo, pero que no es un testimonio, como decía, que se lo ha inventado este chico, que además dice, no va a ir al infierno porque, total, como no creéis en Dios, este chico sí que cree en Dios. Y merece un respeto, porque es tan católico como ustedes, los que lo sean. Este chico cree en Dios y fue precisamente amparándose en esa creencia en la que le hicieron pasar por este infierno, auténtico infierno en vida. No vengan ustedes a burlarse de una persona que ha pasado por una terapia, leanse el testimonio, y no solamente eso, los materiales que se aportaron en la denuncia. Porque hubo materiales de cómo se realizaban, materiales que incluían ejercicios de cómo combatir la falta de masculinidad que tienen las personas LGTB. Ejercicios prácticos entregados en papel, que constan en el expediente, tienen que constar en el expediente que ustedes tenían que haber llevado a cabo y no realizaron. Que este caso haya quedado impune es una vergüenza de tal gravedad en esta comunidad que, desde luego, no va a quedar así. Porque las leyes están para cumplirlas, porque es una aberración que sigan existiendo las terapias de curación de la homosexualidad, las pseudoterapias, porque además, para hacer una terapia hay que estar colegiado, señora Rubio. No basta con ayudar a alguien, hay que tener un título. En este caso, además, no se tiene. Pero además, estas terapias tendrían que ser ilegales a nivel estatal. Y por eso hace falta que la ley estatal LGTBI salga ya. Ahora que el Consejo General del Poder Judicial va a emitir su informe, espero que se acelere lo máximo posible y que se apruebe la ilegalización en todo el territorio nacional. Y, en mi opinión, debería ser incluido en el Código Penal. Porque, efectivamente, esto sí tendría que ser un delito. Porque una terapia de conversión de la sexualidad es una aberración. Aquí y en cualquier otro país, al igual que lo es la ablación del clítoris. Y de esta posición, creo que se merecería que se abriera un debate más amplio del que compete esta comunidad. Pero, desde luego, ante los casos que tenemos, habría que utilizar los instrumentos y habría que utilizar la ley que tenemos para, de verdad, perseguir a, en este caso, el obispado de Alcalá, porque era la mano derecha del obispo quien ejercía estas terapias, y no hacer como lo que se hizo en el caso de la COACH, Elena Lorenzo, que fue diferente, y que fue una dilación de los plazos, no sabemos si premeditada por parte de la consejería, que conllevó una chapuza jurídica que hizo que se fuera de rositas. Se le puso una sanción demasiado tarde, se dejaron los plazos correr, y al final el resultado fue que, efectivamente, le dieron la razón, pero no porque no hubiera infringido la ley, sino porque la Comunidad de Madrid faltó a su deber, no hizo los plazos como debía, hizo una chapuza, y entonces, efectivamente, estaba mal hecho el procedimiento, y le tuvieron que dar la razón los tribunales con respecto a la sanción que le debería haber correspondido. En fin, cumplan ustedes con su obligación, cumplan ustedes con su deber, y cumplan las leyes que para algo están. Muchas gracias.